Vamos, ok. Hola, yo soy León, creonjieco. Tenía previsto tocar con Estela y las Madres en el escenario de la plaza, pero caminamos 15 o 20 cuadras y no pudimos llegar nunca. Así que voy a sacar todo, y menos mal que no vinieron los micros con los choripanes, ¿no? Porque si no hubiese sido mucho peor. Así que decidí la canción, con ganas de cantar para ellas, hacer un video en la playa de estacionamiento de regreso. Bueno, ahí vamos. Voy a sacar la armónica, que la tengo acá. Acá, listo, así. Uy, playa de estacionamiento debajo del congreso. Para vos, Estela, para ustedes, Madres, esta canción. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos, El engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos, que no la dejan vivir, libre como el temor. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato y su mal recuerdo. Todo está grabado en la memoria, es quiera de la vida y de la historia. Los muertos comerían por un año, por lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser sin la voz, por el precio de una bomba al mar? No está grabado en la memoria, es quiera de la vida y de la historia. La memoria pinta hasta sangrar a los pueblos que la amarran, y no la dejan andar, libre como el tiempo. La memoria pinta hasta sangrar a los pueblos que la amarran, y no la dejan andar, libre como el tiempo. Libre como el tiempo. Gracias madres, gracias abuelas, estamos también acá con Raúl Porchetto. Raúl, querés venir, le vemos, los dos que no pudimos llegar, los dos músicos que estamos invitados en el escenario y que no pudimos llegar. Ahí va, un poquitito. Bajas desde el norte, sin más que cuatro hijos, aquí en el cielo en los ojos, buscabas el beso y sin darte por vencido. Bajas desde el norte, sin más que cuatro hijos,